Hola chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo más de EFE en el que os voy a traer las mejores combinaciones para el Omega, dentro vídeo. Bueno, pues empezamos con la primera combinación que sería con el Omega en rojo y llevaría la mochila subyugador que se consiguió en la temporada 4, el pico sería la guadaña escarlata que se consiguió en la temporada 9, el ala delta sería el king jet de los vengadores que se consiguió con los desafíos de la colaboración, la caída sería falla en el sistema que no recuerdo dónde la he conseguido, el camuflar sería el ultra rojo que era de la temporada 7 y ya estaría, así se vería esta primera combinación, vamos con la segunda. Bueno, pues la segunda combinación sería con el Omega en verde y llevaría la mochila castigo divino en verde que se consiguió en la temporada 9, el pico sería las hachas armoniosas en negro y verde que también se consiguió en la temporada 9, el ala delta sería el piloto pixelado que no creo que nadie lo haya desbloqueado todavía, pero bueno. La caída sería ciencia ficción retro que se consiguió en la temporada 4, el camuflar sería el papel festivo que se consiguió en la temporada 7 y así se vería la segunda combinación, vamos con la tercera. Bueno chicos, pues la tercera combinación sería con el Omega en morado y llevaría la mochila jamírez en rosa que se consiguió en la temporada 7, el pico sería el vociferador que se consiguió en la temporada 9, el ala delta sería la locomotora oscura que se consiguió en la temporada 6, la caída sería los glifos que no me acuerdo dónde la he conseguido y el camuflaje sería las manchas rosas que tampoco recuerdo dónde la he conseguido, pero ahí está. Bueno chicos, pues esta sería la tercera combinación, así se vería en el menú, vamos ya con la cuarta. Pues como estáis viendo en pantalla, la cuarta combinación sería con el color amarillo y de mochila llevaría el segundo chilo de las alitas picantes que se consiguió en la temporada 9, el pico sería la ganzúa que se consiguió en la temporada 8, el ala delta sería el crucero que también era de la temporada 8 y de caída yo le he puesto las palomitas porque no tenía nada mejor, pero si tú tienes algo mejor ponlo por los comentarios que yo lo miraré. Y por último el camuflaje sería la madera añeja que se consiguió en la temporada 8 y ya está, hemos terminado las cuatro combinaciones, así se vería esta última, pero ahora quedaos porque os tengo otra cosita preparada. Bueno, pues como estáis viendo por pantalla, aquí os estoy dejando unos accesorios que le pegan a todas las combinaciones mientras me despido. Tenéis mi Instagram en la descripción y en el primer comentario, comentad qué combinación os ha gustado más y si vais a usar alguno de los accesorios hechas. Y hasta aquí, yo soy Efe, yo te quiero mucho, adiós. ¡Gracias!